Hola, bienvenidos a un nuevo video de El Diario de Vivi Yo soy Vivi, sean bienvenidos a un nuevo video en este canal Antes de iniciar, bueno a nadie le importa, pero yo tengo una gripe que me están matando literalmente Pero nada, estamos aquí, que es lo importante, no os que El día de hoy, como para el repartitorio de este video, vamos a hablar de cosas que todos hemos hecho en la escuela Y cuando yo digo todos, yo no me refiero a que literalmente todo lo que yo vaya a decir, tú lo has hecho Quiere decir, que aunque sea una de esas cosas, tú lo has hecho, para que no me comenten Y que, ay no, yo no he hecho tal cosa, que la gente a veces es medio loquita Entonces nada, sin mucho más preámbulos, vamos a comenzar con este video Tenemos en primer lugar, hacer chivos ¿Quién no ha hecho chivos? Que me diga a mí, ¿quién no ha hecho chivos? Puede ser que mucha gente no haya hecho, pero yo sí he hecho muy Pero en verdad, yo soy muy pendeja para hacer chivos Para hacer chivos que yo lo escribí en un papelito y lo saqué, mira Yo no puedo, mana, no puedo Tiene que ser un profesor muy blandito, para no decir otra palabra Que yo lo he hecho, sí Yo me iba para atrás, amor, y sacaba mi chivito y nadie me miraba Pero, eso me da miedo, me da miedo Pero lo chivo que yo he hecho es vainita que yo pongo en la mesa, tú sabes Esta es la mesa, y por todos los lados de la mesa yo escribo vainita Puede ser fórmula, respuesta, lo que sea Porque, ajá, dime quién necesito La siguiente es hacer la tarea mientras la corrigen Claro, amor Porque hay veces que a uno le faltan cositas O qué sé yo, o cosas que uno no encontró Simplemente que uno no la dice, hay que hablar Claro, uno la dice, ya, la están corrigiendo, vamos a copiarla Mientras le corrigen a otra gente, yo voy haciendo mi tarea Porque creo que eso no es nada La otra, ir de ir al baño Así mismo, disque al baño Mucha gente dice, profesor, puedo ir al baño Pero lo que van es a pasillar, o van a la cafetería, amor, a comprar Yo no he ido a la cafetería Ay, sí, creo que sí Pero yo voy a pasillar a veces, en verdad Porque es que uno como que Uno como que, ay, no puedo No puedo, necesito como despejar mi mente Salir de ese curso, de esas cosas No puedo, yo salgo a coger un respiro A ver el sol, a coger airecito fresco ¿Me entiendes? Eso es normal Pero yo no duro tanto, porque a mí no me gusta eso La otra Esta, en verdad, yo nunca la he hecho real Disque no va a hacer deporte Por tener disque el periodo Mucha gente usa eso como excusa De que, ay, que yo tengo la menstruación Es para no hacer nada Yo no Hay veces que yo la tengo Yo como que la hago lo mío Porque eso no me impide hacer nada a mí Bueno, a veces Estos cólicos me tienen a mí loca A veces Pero yo nunca No, no hay necesidad Yo hago mis cositas ruling normal Mandar excusas falsas Claro Mira, en verdad Yo no falto a la escuela Casi Real Si yo falto por algo muy importante Por ejemplo Este video yo lo estoy haciendo Un día que yo no fui a la escuela Porque la gripe me está matando Manda ¿Cómo yo voy a decir ¿Cómo la escuela no puedo, Marta? No No, lo mío es diferente Porque lo mío sí es real Pero hay gente que es fácil Están ruling en su casa así Y mandan una excusa Dicen que Que yo estoy enferma Que no sé qué Que no sé cuánto Habla la dos Pero yo no te voy a juzgar Sobucitas de la vida Que hay veces que uno se jalta Ay, no quiero ir para la escuela Le mando una excusa falsa Eh, ¿qué más? Hacer bulla O gritar Cuando se ve el profesor A mí me encanta Yo no lo hago, ¿eh? Yo soy una niña tranquila Pero en mi curso Si lo hacen Desde que se fue Se cruzó esa puerta Que se fue Es una bulla Y una loquera Ay, Dios mío Cuando yo salga de la escuela Yo no lo vi a ese señor Pero estas cositas como esa Así como que Eso no se va a ver en la universidad ¿Tú te imaginas Gente grande Siendo esa loquera? Ay, Dios, tú Vámonos con la otra Usar la cartulina Para dar golpe Bueno, actualmente Ya no se hace Porque como la tecnología Y las cosas Uno hace cartulina Uno hace Diapositiva ¿Verdad? Diapositiva ¿Qué se llama? Yo decía Disque guía positiva, amor Sigamos Entonces Cuando uno la terminaba De utilizar, amor A dar golpe Yo lo he hecho Ese chulo Una vez se la cogía Como ¿Cómo que se llama eso? ¿Cómo que se llama? Me pido el nombre Pero eso mismo Que uno se ponía a hablar Un megáfono Yo no sé Eso mismo Que uno se ponía a hablar Eso mismo La otra No va a utilizar el colar, amor Yo no voy a hacer la más seria Aquí tampoco Yo se lo he hecho Amor Ese lapicero Adivinen Yo me lo robé Fue el último de la de clase Yo lo vi mal parqueado En ese piso Y yo mierda Yo que no tengo Lapicero negro Y se volvió parte de mí ¿Ok? Nadie me puede venir A decir que eso es suyo Ustedes seguro No sabían Que lo dejaron botado Yo Le di una vida Le di cariño Le di todo Lo que tú no le dices ¿Qué más? Pelea por una silla Miren En verdad Yo tampoco Yo no he peleado Por silla, amor Porque aquí Nada me va a quitar Mi paz Ese es mi modito Nada me va a quitar Mi paz ¿Verdad? Pero una vez Morada Yo me acuerdo De una niña loca Baby Es verdad Ella es como loca Ella, amor Discutiendo Mami Por una silla Y yo Espérate Y esa es la mañana Espérate Yo voy a empezar La mañana así Discutiendo Por una silla Y que Mira No Yo dije Coja tu silla, amor Que yo cogí otra Me voy a volver loca Por una silla Eh, ¿qué más? Pedir dinero Yo he pedido dinero En la escuela No, yo soy la que dé el dinero Humildemente Que con usted No, pero Hay gente que sí Tú a veces Pedir que dame cinco Dame diez Y yo a veces Porque yo tampoco soy un banco Porque siempre van para donde a mí Y yo dime Y tú me ves cara de qué a mí Por eso es que se aprovecha Por eso es que uno no puede ser buena gente Tú le das hoy cinco pesos Y vas todos los días Dame cinco Dame diez Dame cinco ¿Qué es lo que tú dices? Cuando tú no le das un día Ay, ay No, amor Yo lo siento ¿Qué más? Hacer la tarea en la escuela Normal Lo que yo digo Hacer la tarea en la escuela Es que yo llegaba A las siete de la mañana Desde que yo entré a ese curso Era copiar Literalmente Modo copiadera Porque nadie es un robot Y no es verdad Que yo me iba a contar tardísimo Hacer una tarea Que yo la pueda hacer en la escuela No Y si la materia no toca Última hora Después de recreo Yo tengo demasiado tiempo Para ir a hacer en mi escuela Tranquila Y yo no sé Soy la única Que como que le llega A mi inspiración En la escuela A hacer tarea En mi casa Como que Ay, no puedo Pero en la escuela Yo puedo hacer todo Sin problema Otra cosa que es real Que yo nunca Es porque yo no puedo Que coste Como que a mí no me sale Y no puedo De que maldese a los profesores Hay gente Que se mal De todo amor Y yo Ay, como tú puedes decir eso Y eso no es nada Hay una persona a mí Que una vez me dijo Que ojalá Que tal profesora No voy a decir No hombre Dime vivita ¿Qué te pasa? Se caiga Que se rompe un pie Y no venga Y yo ¿Cómo te sale del corazón Lo que tú decís eso? Yo no puedo Yo no puedo O sea El calmecice ¿Tú te imaginas Qué te pasa a ti? Se que sin jugo Por mi mente ni pasa Por mi mente ni pasa Esas cosas Yo nada más Lo único que tú me vas diciendo Es Tal profesor me tienes harta Tal Me tienes harta Me tienes aburrida Eso es todo De ahí yo no paso Normal Y por último Vigilar al profesor Lo que yo digo Vigilar al profesor Es cuando uno está En su desacato Cuando no hay profesor En el curso Que siempre se queda Uno en la puerta De que viene Yo he sido esa Yo viene Y todo el mundo Me pone en sintonía Eso es chulo Gente Es de chulo Son cositas de la escuela Que de por uno De que me va a extrañar Puede ser que sí Puede ser que no Nada gente Espero que este video Les haya gustado Si es así sencillo Tienen que darle like Suscribirse a mi canal Hay muchísima gente Suscribiéndose a mi canal Ay que lindo Gracias Si te lo agradeces A personas nuevas Como no Suscriptor O suscriptor Y está viendo este video Y llegas a esta parte Del video Muchísimas gracias Thank you so much Lo agradezco demasiado Lo valoro Y nada gente Nos vemos en un próximo video Bye